Amigos, hoy vamos a aprender a escribir todas las letras del abecedario en mayúscula, minúscula y cursiva. ¿Cuál creen que es la letra más difícil de escribir? Quédate hasta el final para que lo descubramos juntos. ¿Están listos? ¡Empecemos! Vamos ahora con la letra O. Para escribir la letra O, mayúscula, vamos a empezar hacia la izquierda como dibujando un círculo hasta llegar a donde empezamos. Para hacer la letra O, minúscula, haremos un círculo desde aquí hasta llegar al mismo punto. ¡Es súper fácil, amigos! La letra O cursiva se ve de esta manera. Así queda la letra O. Continuemos con la letra P. Para hacer la letra P mayúscula, hacemos una línea recta hacia abajo. Luego hacemos una línea curva hasta el medio, como una barriguita. Seguimos con la letra P minúscula. Empezamos haciendo una línea recta hacia abajo. Luego hacemos una línea curva en forma de círculo, empezando por aquí hasta llegar aquí. La letra P cursiva se ve de esta manera. Mira, así hacemos la letra P. Sigamos con la letra Q. Para hacer la letra Q mayúscula, vamos a hacer un círculo y por último hacemos una línea aquí. La letra Q minúscula se hace así. Empezamos haciendo una línea curva en forma circular hasta aquí. Luego hacemos una línea recta hacia abajo. La letra Q cursiva se ve de esta manera. Ya tenemos la letra Q. La siguiente letra es la R. Para hacer la letra R mayúscula, hacemos una línea recta hacia abajo. Luego hacemos una línea curva hasta el medio, como una barriguita. Por último, una línea diagonal hacia abajo. Ahora, para hacer la letra R minúscula, hacemos una línea recta hacia abajo. Y luego hacemos una línea curva hacia la derecha. La letra R cursiva se ve así. Así escribimos la letra R. Vamos ahora con la letra S. La letra S mayúscula empieza por aquí. Vamos hacia la izquierda y hacemos una línea curva. Y terminamos con otra curva. La línea S es como una serpiente. Para hacer la letra S minúscula, se hace de la misma forma que la mayúscula. Empezamos hacia la izquierda y hacemos una línea curva. Y terminamos con otra curva en la parte de abajo. La letra S cursiva se ve de esta manera. Recuerden, es muy importante que la línea sea continua desde que inicia la letra hasta que termina. Y aquí está la letra S. Eso es todo, amigos. Hemos aprendido a escribir las letras del abecedario. Todas las letras son muy divertidas y fáciles de escribir. Lo importante es que practiquen constantemente. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse a mi canal. Nacho Aprende Oficial. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, niños! ¡No olviden suscribirse al canal! Y dejarnos en los comentarios sus preguntas. Para que juntos las resolvamos en otro episodio. ¡No olviden suscribirse al canal!